Como parte del proyecto urbano permanente Diálogo de Bancas que se exhibe en Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, el artista plástico Moisés Cohen Cohen participó con una escultura urbana que aún se mantiene en la glorieta del Ángel de la Independencia. Hay traseros de todo tipo, los hay redondos y alegres, alzados y traviesos, juguetones y fúnebres, anchos como embarcaciones, colgados como bolsas, bolsas del mandado. Los hay también planos y cuadrados, cual figuras geométricas. Todos, pequeños o protuberantes, tienen un común denominador, necesitan un lugar para sentarse. Me encantaría poder decir alguna vez, desayuné en una banca Cohen y Cohen en el Paseo de la Reforma. A más de una década de la inauguración de aquella silla, Cohen Cohen empezó a tomar fotografías de la pieza estilizada y decidió escribir una crónica, la cual plasmó en un libro al que denominó Una banca, un testigo discreto, presentado este domingo en el Centro Cultural Indianilla. Tuve la suerte de que esa banca se colocara por la curaduría en la Glorita del Ángel de la Independencia. Cuando murió el honor a Carrington, venía de Bellas Artes el doctor Masri y me llamó y me dijo oye, siempre veo gente en tu banca, ¿por qué no haces una crónica y se fotografía y demás? Nace la idea, yo contacto con un fotógrafo para que podamos ir tomando fotografías a lo largo de los años y bueno, al final de más de 10 años, de repente me doy cuenta que el material es muy interesante. Esto es lo que da pie al libro y a que tenga la palabra discreto en el libro. Entonces, atrás de ese protagonismo creo que hay mucha información y creo que somos de alguna manera benditos los mexicanos en tener esa posibilidad de expresarnos como queramos. En el evento también se expusieron 21 piezas escultóricas elaboradas en acero y carbón. La bondad del acero es que tiene una vida propia en su proceso natural de oxidación, cuando se humedece con el agua va cambiando de color vivo. Es decir, usted lo ve hoy anaranjado, mañana lo ve rojo, otro día lo ve siena, otro día lo ve más oscuro y este es una bondad de un material que está vivo. Me cautiva las características del acero. Durante la presentación del libro se contó con la presencia del ensayista y escritor Luis Ignacio Sainz, Leila Driven, crítica de arte, la escritora Elena Poniatowska y el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Mejías. Lo que resulta muy importante es que Moisés nos haya compartido, no al gobierno, no a la ciudad, sino a cada uno de nosotros de una manera generosa y puesto esta escultura en ese sitio tan emblemático. Por ello es que con mucho entusiasmo vine, con mucho entusiasmo escribí ese texto. Sin duda, lo que nos muestra el libro, lo que nos muestra la escultura y lo que nos muestra la generosidad también de Isaac Masri al abrirnos este espacio para la presentación, pues es que todos de alguna manera podemos contribuir desde nuestro ámbito de acción precisamente para que la ciudad, el espacio que atravesamos, sea cada vez más agradable y menos violento. Querido lector, querida lectora, siéntense ustedes en esa banca, en esa banca joven y verán que al igual que todos los mexicanos, los de a pie, los de todos los días, los del globo rojo y la manifestación dominguera, los que visitan a la jirafa y se caen al lago de Chapultepec desde una embarcación que hace agua, todos los mexicanos que llenamos la plancha del zócalo, toditos, todos, tú, yo, nosotros tres, diremos al unísono, gracias don Moisés, no el de las tablas, sino el de la silla, porque nos ha permitido sentarnos al solecito y asentar junto a Octavio Paz, que la felicidad es una sillita al sol. Muchas gracias.